Hola, hola, hola a todos, esta vez les voy a enseñar a como editar sus videos de youtube o si tienen algún proyecto para la escuela también les podría servir este tutorial y les voy a enseñar la manera más básica y lo más sencillo si es que este video tiene bastantes likes, el próximo tutorial será un poquito de una edición más avanzada que podríamos poner efectos, troma key, cosas así que ustedes podrían aprender desde este canal así que si no te quieres perder ningún video yo te recomiendo que te suscribas y que actives las notificaciones que ya estoy subiendo videos más seguidos y te recomiendo que te vuelvas a suscribir porque nos faltan cada vez menos suscriptores para los 1300 ahora si vamos a comenzar con lo que es este tutorial y bueno la aplicación que yo te recomiendo para editar lo que son tus videos es la de KineMaster si es que quieres tener lo que es la aplicación de KineMaster Pro con todo desbloqueado la podrán encontrar acá abajo en la descripción totalmente gratis y dirás Kevin que tiene de diferente la aplicación de KineMaster con la aplicación de KineMaster Pro y pues yo te diré que la aplicación de KineMaster normal trae marca de agua y yo siento que esa marca de agua como que le quita un detalle a tus videos así que si quieres descargarte lo que es el KineMaster Pro estará acá abajo en la descripción así que vamos a abrir lo que es la aplicación que es una interfaz muy sencilla y bueno una vez que ya la hayan instalado podemos ver que les va a salir esta interfaz pueden ver que es algo muy sencillo y lo primero que tenemos que hacer es darle click en el botón de más y le daremos en vacío ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos creando un nuevo proyecto donde podremos hacer nuestra edición yo sé que a lo mejor si es la primera vez que ves alguno de estos tutoriales no vas a entender mucho de esto pero les voy a explicar a fondo toda la interfaz que nos presenta KineMaster lo primero que tenemos que hacer es importar lo que es nuestro video que hayamos grabado así que le daremos en medios y vamos a seleccionar nuestro video en este caso yo lo tengo aquí y tengo este video este es el video que quiero editar en este caso así que podemos ver que se agregó a lo que es nuestra línea de tiempo y la línea del tiempo es donde vamos a editar todos nuestros videos así que van a hacer zoom como si le hicieran zoom alguna foto en su galería en este caso vamos a hacerle algo así en lugar de zoom vamos a hacerle un poco más chiquita y podemos ver que este es todo nuestro video ahora lo primero que les voy a enseñar como es un video de Clash Royale pueden ver que el fondo negro se ve muy feo entonces yo les recomiendo que ya tengan un overlay hecho que sería algo así le daremos en medios en este caso yo descargué un overlay de YouTube la verdad es que este overlay no es mío vamos a poner uno y dirás lo pusiste igual como medios pues lo puse así pero pueden ver que se agregó como la imagen después del video en lugar de arriba del video y por qué pasa esto porque tienen que darle clic en capas y si es que se descargaron el KineMaster que lo dejé acá abajo en la descripción van a tener la misma interfaz así que le daremos en medios y ahora sí vamos a poder poner lo que es nuestro overlay en la parte de arriba podemos ver que ya se ve lo que es nuestro overlay arriba y puedes ver que no se pone exactamente en lo que es el video así que tienen que darle clic en la opción de las flechitas y lo van a agrandar para que ya se vea completo podemos ver que ya está completo lo que es nuestro video y ahora sí vamos a quitar esta parte que no nos gustó vamos a seleccionarla y le daremos en el bote de la basura para que se elimine y podemos ver que ya tenemos aquí nuestro overlay pero dirás por qué no se ve en todo lo que es nuestro video lo que tienen que hacer es darle clic en el overlay y van a agrandarlo ¿de cómo? ¿de qué manera? pues le daremos clic en los extremos y lo van a agrandar a todo su video para que ya lo tengan completamente puesto podemos ver que ahora sí ya se ve un poquito mejor lo que es nuestro video pero falta algo primordial que es la música así que si quieres tener la misma música que yo tengo que estará acá abajo en la descripción en mi pack de músicas sin copyright pues le daremos en audio y vamos a seleccionar las músicas que queremos en este caso yo tengo aquí podemos ver que tenemos un pack de músicas sin copyright en este caso vamos a seleccionar alguna la verdad es que no importa cuál seleccionemos vamos a previsualizar la música podemos ver si es que nos gustó podemos ver que ya seleccionamos lo que es nuestra música y le daremos clic en el botón de más para que se agregue a lo que es nuestra línea del tiempo ahora podemos ver que ya tenemos la música en todo nuestro video pero si es que reproducimos nuestro video podemos escuchar que la música se escucha demasiado alta y nuestra voz no se va a escuchar así que vamos a escucharlo podemos ver que cada vez va subiendo más la música la verdad es que en este video no se escucha tan alta la música ya que no hablo pero bueno vamos a bajarle lo que es el volumen porque es algo primordial que se escuche mejor lo que es tu voz a lo que es la música así que le daremos clic y le daremos en la bocina y le vamos a bajar lo que es el volumen yo les recomiendo que lo pongan en un 20 o 25% ya que es algo aceptable para el espectador y podemos ver que ya tenemos cada vez mejor puesto nuestro video ya tenemos música de fondo ya tenemos overlay y ya vamos a agregar lo que es el siguiente paso que es el texto que es algo primordial para tus videos y bueno por agregar un texto a lo que es tu video yo les recomiendo que le den en capa y que le den en texto hay diferentes opciones de agregar un texto pero esta es la más sencilla y yo sé que ustedes quieren cosas sencillas y directas así que vamos a agregar lo que es nuestro texto vamos a ponerle suscríbete y una carita así no sé por qué pero ya le pusimos y pueden ver que se agrega el texto pero se ve muy chiquito no nos agrada como se ve así que lo vamos a agrandar y podemos ver que ya se ve un poco mejor pero aún así no da el 100% de lo que puede dar vamos a darle donde están las dos A y vamos a cambiar lo que es nuestra font o mejor conocido como fuente o el tipo de letra así que vamos a seleccionar alguna de estas le daremos en la palomita y ya como que está agarrando forma nuestro texto ya se ve un poco mejor pero como que el color no nos agrada así que vamos a seleccionar otro color en lugar del blanco en este caso vamos a poner un rojo ya está cambiando la verdad bueno a lo mejor no es la mejor combinación del mundo porque ya está cambiando y como que todavía no no como que ya va un 60% pero como que el texto se ve muy simple como que nada más está el texto pero no hace nada podemos ver aparece pero como que se ve muy simple no nos agrada entonces lo que yo les recomiendo es que le den en animación de entrada y dirás Kevin ¿qué es esto? pues le daremos en pop y hay que probar hay que ir probando lo que va pasando en este caso entonces vamos a darle en deslizar hacia abajo y podemos ver que ahora como que ya no se ve ya no se ve tan simple vamos a reproducirlo podemos ver que ya da un efecto aún así no nos agrada no nos agrada este texto porque está un poco simple vamos a ganarlo un poco más para que dilate más y lo que yo les recomiendo es que así como pusimos un efecto de entrada pongamos un efecto de salida que sería algo así animación de salida y le daremos en desvanecer ahora sí ya se verá un poco mejor podemos ver que ya se ve un poco mejor pero ok como que todavía falta todavía falta más le daremos click y ahora le daremos en expresión para que aquí hagamos un efecto muy sencillo pero que va a a dar forma a lo que es nuestro video en este caso vamos a darle en deslizar y veremos qué pasa podemos ver que ya va a salir nuestro texto se ve mejor y ya como que se está moviendo ya no se ve tan simple ya se ve un poco mejor y podemos agregar infinidad de cosas desde los borders desde cómo quieres que esté nuestro video desde las sombras que podemos poner yo les recomiendo que ustedes vayan experimentando en esta aplicación yo solo les voy a enseñar lo principal vamos a darle en sombras para ver qué pasa hay que descubrir todo en este caso en lugar de que esté de color negro la sombra que aparece en nuestro texto obviamente va a cambiar el color así que le vamos a dar en blanco y ya como que se ve un poco mejor el texto puedes agrandar la sombra puedes ponerle más brillo les digo que todo esto es a su creatividad ya que pues yo no soy la mejor persona para explicarles la verdad pero pueden aprender un poco de lo que yo sé así que vamos a darle agrandar nuestro texto o poner un poco más chico para que se vea mejor en este caso vamos a ponerlo en esta parte y ya está la edición sencilla y básica podemos ver que ya se ve un poco mejor no es lo mejor del mundo como acabo de mencionar pero bueno ya se ve un poco mejor ya pusimos lo que es nuestro video pusimos música de fondo pusimos texto pusimos un overlay y vamos por la siguiente parte que son las transiciones y que es una transición bueno pues lo principal es que si alguna parte de nuestro clip o de nuestro video no nos agrada la quitemos porque he visto que en proyectos de la escuela si no me sale la primera vez vuelven a eliminar el video y vuelven a comenzar desde cero y yo creo que eso es una pérdida de tiempo así que desde la edición pueden cambiar todo vamos a darle click en alguna parte que no nos guste en este caso no se no me gusta esta parte de aquí hacia la izquierda no me gusta así que le daremos click en esa parte y le daremos en las tijeras aquí lo que vamos a hacer es dividir nuestro video para que como dice el texto pues se divida y le daremos click y ahora si se va a abrir como en dos opciones ya tenemos la parte izquierda y la parte derecha si es que no nos agrada una parte solo le daremos en lo que es el botón de borrar y ya se habrá eliminado pero en este caso le vamos a agregar una transición para que ve un poco de más profesionalidad en sí a nuestro video y podemos ver que nos sale ya recortada el clip ahora vamos a darle zoom como les dije como a una foto de su galería vamos a hacerle zoom y nos va a salir como esa opción de un cuadrito blanco que es donde podríamos agregar sus transiciones desde una transición clásica desde alejar desde hacer transiciones en 3D bueno podemos hacer infinidad de cosas y ahora si podemos ver que tal se ve nuestro video bien vieron que ya se ve un poco mejor ya no está como igual y ahora si yo creo que ya tenemos lo que es la edición básica y principal para sus videos de youtube ya agregamos música de fondo ya agregamos overlay ya agregamos lo que es el video ya agregamos texto ya agregamos transiciones así que yo creo que hasta aquí dejaremos lo que es nuestro video donde les enseñe edición básica para sus videos así que espero que les haya gustado este tutorial y si es que les gustó suscríbete deja tu like y adiós chau chau bye hasta la próxima espero que les haya gustado suscríbanse y compartan mis videos ahora si bye bye chau ¡Suscríbete al canal!